qué tal amigos bienvenidos un nuevo vídeo de farming simulator 22 vean este remolque que conseguí es un mod que encontré en la página de modos de farming simulator y este mod es bueno ayuda bastante para recoger las pacas recuerdan que he estado usando un remolque que se usa que trae el juego para remolque todas las pacas para llevarlas pero lleva mucho trabajo mucho tiempo estar de paca empaca en recogiendo la que es este remolque verdad que este que que llevo en este tractor en este john deere pues resulta que estuve investigando y encontré ese remolque y lo trabaja muy muy fácil todo eso de recoger este tipo de pacas es parecido a los remolques autor del que tengo de hace ratos unos pequeños igual que él el camión del mar que tengo también que tengo que igual funciona pero esos los remolques pequeños y el y el camión más no no recogen pacas estas pacas de paja entonces logré encontrar este que si me costó un poco porque no no hay mucho de esto y estuve haciendo algunas pruebas y tiene algo curioso que entonces aquí sólo me acercó y veamos aquí donde estaba la opción está aquí puedo subir y bajar pero eso no es funcional aquí listo ahí están está cargando las pacas nos cargó demasiado rápido y quedar algunas volando cuando pasan este esto de que hay algunas pacas que están que se quedan como en el aire sólo tenemos que acercarnos con el tractor y ya ya caen verdad pues luego a recogerlas listo ahí están quedan aseguradas de una vez no sólo se activa la posición de transporte del remolque y ya se ya recoge automáticamente todas las pacas vean qué rápido y más fácil verdad esto lo hago porque quita mucho tiempo y hay mucho trabajo que hacer en la granja si ustedes no les gustaría no les gusta este remolque pues pueden continuar con el otro verdad no ningún problema es divertido y todo pero como hay bastante que hacer y necesito avanzar en el juego para mostrarles más cosas pues doy esta opción este es un este este remolque entra en un paquete de varios de varios remolques es un mod que se llama Roland pack que incluye remolques de todo tipo desde así como este que ven acá todos son de este color como aqua desde remolques para todo tipo de producto es un paquete es un mod que incluye todo eso y dentro de eso está este remolque ahora vean lo que tiene esto aparecen unas opciones y dejamos presionado a la palanca la derecha eso lo vamos a colocar aquí para colocarlo en una posición que nos facilite la descarga no es lo mismo esto no funciona que automáticamente se levanta y empiezan a caer las pacas sino que lo que tengo que hacer es aquí bueno aquí lo inclinamos listo miren con la palanca r se mueve hacia los lados o hacia arriba vean parece eso como que está levitando es lo que hay que hacer aquí es ahí todavía no ha descargado nada como es un mod tiene sus fallos verdad pero lo que hago aquí es que voy para arriba abajo derecha izquierda y tengo que colocar las pacas en el área de descarga sólo me voy a posicionar aquí un poco mejor para que todas las capas que van dentro de la descarga entonces me colocó aquí vamos a bajar bajamos bajamos y presionamos que sería decirle que se va a descargar esto aquí automáticas en esta automáticamente se vende en casi 20 mil de ganancia en las pacas y fue mucho más rápido mucho mucho más rápido con esto evitamos dar unos tres viajes más o menos era lo que llevaba esto pues ahí les doy la opción que le guste les sabéis como se recuerdan había e instale un área de invernaderos y les comentaba en unos vídeos que ya no quería que los invernaderos vendieran el producto automáticamente sino que quiero probar venderlo por mi cuenta esperando el mejor mes para tener la mejor ganancia aquí tenía un invernadero que lo vendí y quedó este espacio vacío entonces estaba pensando que como los invernaderos estés está almacenando todo el producto y se llena el área de carga entonces ya no sigue produciéndose más se detiene la producción entonces quiero preparar esta área de acá como lugar de almacenaje para la lechuga las fresas y los tomates ya aquí tengo esta área de acá entonces aquí tengo un cargamento de lechugas para colocarlo acá y aprovechando pues a a nivelar aquí verdad a suavizar el terreno vamos a pintar aquí la vía gravía es la que tengo que donde pasan los vehículos esta no barro de animal asfalto tierra y creo que si tierra creo que podemos colocar acá me parece bien podemos colocar que toda esta área de almacenaje de palete de lechuga fresas y tomates va a ser esto de acá así cuando ya llegue el mes donde mejor para en ese producto lo pues lo es más trabajo que me estoy colocando pero quiero probar a ver qué tal y si no pues vuelvo a dejar que se vendan automáticamente ok desde aquí traigo una primera parte de la primera parte de todo el cargamento vamos a irlo colocando aquí de forma estratégica porque hay que ir viendo de qué modo coloco la el producto para que cuando tenga que venir a cargar el mes realizar la carga de estas paredes solo me lleve lo que necesita solo las lechugas o solo las fresas o solo la los tomates verdad porque es es indiferente mes no todo no todo se vende bien lo pagan bien en el mismo no es indiferente mes como todos los productos que que normalmente tenemos aquí y aquí estamos miren miento a la estas son fresas todas las fresas que tengo que acumular en estos espacios entonces si ya me roba mucho espacio esto de acá entonces necesito llevármelo para 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 el área que acabo de preparar para todo esto y así todo eso hay que estarlo traslado es un poco más de trabajo pero es así es este juego verdad tiene mucho mucho que hacer y si nos gusta lo hacemos con gusto y nos divertimos y la pasamos bien ok miren ahí tenemos todo tengo todo lo que expresa me voy a llevar primero esto y después vengo por lo otro porque ya creo que ya no me deja llevar más paleta encima de lo que ya tengo aquí tengo un total de 10.000 fresas supuestamente no dice litros solo dice 10.000 al 100% y así como les digo siempre se va buscando formas de ir cambiando la granja mejorando cambios cosas que se le van haciendo se le van adaptando a esto verdad ahora que veo bien esa máquina que tengo ahí es para descargar la piedra y la escritura y con esa la puedo vender pero esa ya no la estoy usando entonces he estado pensando también en verla y si la vendo tengo un espacio tengo este espacio más grande para almacenar aquí los productos entonces sería lo que podría ser interesante lo que podría ser interesante el vender software creo que sí bueno veamos aquí descarguemos aquí el producto más o menos lo descargo hacia la derecha ahí está ok y bueno sigamos trabajando acá y bueno y bueno y bueno y bueno muy bien ya vengo con más palet de tomate miren que un montón de tomate bastante producto está saliendo a ver si no me caer muy pequeño esto creo que mejor si voy a vender como se llama esta trituradora de escombros me costó 10.000 me la voy a vender 2.509 ya tengo más espacio acá y preparemos entonces el terreno vamos a nivelar aquí aunque estoy viendo que ese árbol a ver si no posiblemente me va a hacer estorbo este árbol que está acá porque esos árboles si no me deja venderlo sólo así tendré que talarlo tendré que cortarlo y eso es algo nuevo que tiene que quiero hacer en esta en esta granja para eso necesito dónde están dónde están equipo forestal no aquí no es necesito una sierra mecánica con esta sierra mecánica todas valen lo mismo así que sólo escogemos su marca o color que nos guste porque todos tienen el mismo precio y la potencia debe ser la misma con todas verdad entonces escojan la que más les parezca y luego nos explica que con la rueda del ratón y pulsando 1 y 2 del teclado se puede se utiliza la sierra mecánica ok el scroll la ruedita que tiene el mouse entonces al moverlo al mover el scroll se activa la sierra como pueden ver ahí ahí está aquí haciendo algunas pruebas y luego giramos acá con clic izquierdo se gira giramos aquí me va a marcar me va a hacer una seña o algo ahí en el árbol que es la inclinación con la que voy a cortar ahí está puede ser así recto un poco inclinado todo depende hacia dónde queremos que caiga el árbol verdad aquí sí es aunque no seamos expertos en esto pero viendo algunas películas o algunos programas estuve viendo en una plataforma de streaming sobre árboles que transportaban árboles y muy bueno muy bueno el programa y ahí se veía cómo se transportaban cómo los cortaban no sólo usaban este tipo de sierra sino usaban maquinaria ya bien bien moderna algo como lo que tiene esto que que si quiero probar más adelantito y luego este tronco pues se le tienen que cortar aquí las todas las ramas para se le cortan todas las ramas porque hay que transportar aquí en la granja aquí en el mapa de la granja tenemos una cerradero y una cerrería que son las que se encargan para hacer muebles y todo eso entonces ahí podemos vender toda esta madera y a ver cuánto nos pagó si fuera la vida real me hubiera matado porque me cayó el árbol encima pues sí aquí se corta todo esto parece que hay que cortarlo por pedazos porque cuando cargamos algo nosotros podemos con la mano aquí en el juego cargar algo pero sólo tenemos un límite de peso entonces un tronco de este tamaño no lo podemos cargar sólo así y colocarlo en un remolque para llevarlo entonces lo que hay que hacer es ya me quedé aquí trabado mira y ni adelante ni para atrás ni para nada y ahora como salgo de aquí y no corta como me cayó el árbol encima no me puedo mover lo que tengo que hacer aquí como que cambiándome de vehículo y pues vuelvo a regresar otra vez acá entonces lo que les decía hay que cortarlo de en trozos pequeños que se puedan para que pueda cargar porque tengo un límite de kilogramos para cargarlo ya veamos veamos y 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 aquí ya tengo todo el árbol cortado ya empiezo a mover algunas ramas o algunos pedazos de tronco este es de 140 kilogramos si lo puedo cargar bien ahí en la esquina inferior derecha sale este es de 99 kilogramos esta otra rama es de 54 kilogramos también dice la longitud 2 metros 50 aquí tengo 109 kilogramos 2 metros 2 este no lo puedo cargar 750 kilogramos y así estoy moviendo todo eso esto que estoy aquí en equipo forestal esta trituradora forestal es la que me sirve para poder eliminar todas las cepas de los árboles o sea el tronco lo que queda ok para que en el objetivo o sea el objetivo de esto es que quiera quitar ese árbol pero al cortar el árbol queda el tronco ese tronco en el suelo la cepa entonces necesito eliminarla para poder terminar de preparar el terreno voy a usar este remolque para poder llevar todos los trozos de madera que pueda y aquí pues a cargar de uno en uno en este 202 kilogramos no lo puedo cargar no se puede este pedazo pedacito bien son 37 kilogramos claro que sin 30 centímetros aquí están y así lo vamos colocando aquí sobre el remolque este no funciona el auto loader acá aquí si es uno por uno y ahí está bien y aquí están vamos a ir cargando de tronco en tronco de rama en rama y todo entonces aquí sólo lo colocamos la seña de que si estamos colocando lo bien es que aparece una de las cintas esas de seguridad para sostenerlo y así vamos a ir colocando todas las ramas y todos los troncos para luego llevar a venderlo a la serrería ok y así todo todo este trabajo vamos a ir urn vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a coger el otro remolque porque no cabe todo en uno solo. Como pueden ver allá, ya uno está cargado. Aquí lo que voy a hacer es cortar todos en trozos más pequeños para poder cargarlo porque todo esto es lo que no tengo la fuerza para poder cargarlo. ¡Suscríbete! 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 toda esta madera veamos más para acá donde está aquí, aquí de la derecha está el área de descarga muy bien vamos a ver como funciona eso, como todo siempre nos ponemos ahí y como que automática empieza a venderse veamos nada, no se vende muy bien tampoco como será esto entonces veamos aquí ahí está el área de descarga pero no descargo nada bueno como siempre cuando hay cosas nuevas en el juego lo que hay que hacer es hacer pruebas bueno, quitamos las cintas de aquí el remolque de adelante voy a hacer una prueba con este pedazo de madera ok, ok, ok voy a colocarlo acá se vende o no se vende no cuenta el dinero y aquí para qué será esto ah, se vende 94 me dieron de madera ah, o sea que tengo que colocar la madera ahí y luego ir al signo de admiración la exclamación cerrada bueno, vamos a ver vamos a vender otro producto que puedo llevar aquí aquí vemos aquí vamos quitamos aquí todos estos seguros espero que no me caiga toda la madera encima oh, ahí está hablando de aprovechando bueno, este que se cayó vamos a vender este o sea, si lo colocamos solo ahí y esperamos no pasa nada el contador de 9, no se desaparece aquí está no es solo de colocarlo lo colocamos ahí está 100.1 colocamos 90 centímetros largo entonces nos venimos acá al signo de admiración ahí está entonces eso es lo que tenemos que hacer hay que descargar toda la madera y luego el signo de admiración vamos a ponerla ahí vamos a mover el vehículo ahí eh veamos opa, se me olvidó colocar las cintas bueno, después lo recogeré bueno después recogeré esa madera para llevarla allá coloquemos la cinta le damos acá colocamos la madera y creo que tendrán una opción de autodescargarla o solo así le damos ah, solo así no hay que descargarlo 1020 me dieron de esa madera uh, y era un árbol grande no me dieron mucho hubiera esperado un poco más bueno 1000 de esto o sea que más o menos 1000 se van a ir también con el rango que tiene este segundo rango veamos cuánto sería 1150 1150 1150 así como 2000 ok vengo a recoger esta trituradora que me va a servir para quitar la cepa veamos aquí donde esto no va en la parte frontal entonces tendría que ir en la parte trasera del tractor ahí está la cosechadora ahí está la cosechadora que la vamos a estrenar cuando ya sea el tiempo de cosechar el trigo vamos a probar tener dos cosechadoras trabajando como en los videos en la vida real ok ya estoy aquí en la granja sur ahí está ya no hay nada solo me queda la cepa y vamos a vamos a destruirla esta cepa para poder terminar de preparar el terreno aquí vemos las opciones como es algo nuevo hay que ver todas las opciones que tiene para saber cómo se usa aquí está cómo manipular subir y bajar encender elevar trituradora bueno ahí está encendida y abajo vamos a ver me acerco no no aporta ¿qué está pasando aquí? se sube la compuerta vamos a ver ahí estos dientes que solo como que lo agarran pero no cortan le damos aquí me acerco ahí tendría que cortarlo porque ahí están esos dientes girando no me corta lo que pasa es que este árbol está como en el límite del terreno de mi propiedad entonces creo que por eso es que me está dando ese problema pero tendría que cortarlo porque si me corta lo con la motosierra tendría que eliminarlo con esto veamos aquí es de probar vamos a ver subimos y bajamos si quiere si quiere vamos vamos ilumínate y córtate ok busquemos otra posición vamos por acá ahí está si, si era bueno el plano era donde venía la posición debajo la trituradora ahí está cortando y al agarrar del suelo y la tendría que eliminar listo eliminado ahí está bueno aunque en la vida real están las raíces del árbol y todo eso que es un es un trabajo pero bastante fuerte el querer eliminar raíces del árbol todo eso pero eso digamos que ya se hizo bueno entonces ya podemos terminar de modificar el terreno aquí está terminemos de nivelar m tanto trabajo solo por un pequeño terrenito todo lo que nos todo lo que nos hizo trabajar esto pero bueno aprendimos a usar esta trituradora ya cortamos los primeros árboles ya cuando voy a voy a estar pendiente de ofertas de maquinaria forestal porque si eso es algo que ya quiero comenzar a hacer ya ahí en la granja norte tengo unos terrenos en los terrenos al contorno de los terrenos de siembra hay unos terrenos de espacio libre entonces si quisiera sembrar ahí todo lo que es los árboles ok entonces bueno ahí veremos termino aquí de nivelar aquí está ya pintamos ahí y bueno vamos a tomar uno de estos remolques y vamos a ir a traer todo el producto que está en los invernaderos aquí está aquí está esto era lo primero se recuerdan la lechuga que fue lo primero que vine a cargar acá me faltó una paleta aquí en mi país les decimos tarimas les decimos eso eso de madera que se usa para transportar para colocar el producto les decimos tarimas aquí en el juego les dicen paletas ok entonces ya tenemos un espacio más grande vamos a empezar a ubicar todo esto de una forma aquí una como media estrategia para poder ordenarlo y de modo que cuando se quiera sacar el producto solo podamos cargarlo que en realidad queremos ir a vender porque no les ha pasado que cuando quieren cargar algo les jala otras paletas y es un dolor de cabeza es quitarlo y es un dolor ¡Gracias! Muy bien, ya aquí regresando a los invernaderos Ya solo me falta llevar estas paletas de lechuga y unas que tengo ahí de fresa Ya está, ya vamos, ya está todo el producto ahí Y al final, miren, se me fue todo el episodio, todo el video del día de hoy en esto, ¿verdad? Cosas nuevas y todo lo que se hizo ahora Muy bien amigos, voy a terminar aquí el video Les agradecería un like, suscríbanse, activen la campanita para que lleguen el aviso de los videos que estoy subiendo Y pues, muchas gracias por verlo Nos veremos en el siguiente video ¿Ok? Cualquier duda que tengan, pueden escribir una en el comentario Y con gusto estaré respondiendo ¿Ok? Muy bien Nos vemos, hasta luego Adiós